A este compañero José, les informo que el equipo de noticias de Telemetro reporta aquí en la provincia de Colón ha llegado de manera exclusiva aquí al residencial de Los Lagos, donde se encuentra el papel de policía. Estamos observando muchos movimientos, ya se nos había informado que la especialidad de suicidios es trasladada aquí a la provincia de Los Lagos. Y se acaba con la lista de tres años, de tres años, de tres años, de un accidente chino, y fue que el mismo fue en estado, a través de la materia también, que es propiedad de su peñado. Aquí pues se encontraba él y en el día de hoy, ya es de la provincia nacional, el Colón, del cartel de Los Lagos y también de la ciudad de Colón, que comenzamos a pensar que de qué se trataba esta persona es una persecución de violación capital y aquí podemos entender cómo se encuentran la autoridad y la policía nacional y que lo hacía que es un relativo que va a darse esta actividad que es el hombre que hace que hablamos como se creen de una mujer que tiene la bandería y la mamá que es la capital está bien